De la lucha contra la tiranía somos hijos. Los golpistas, los terroristas, los infames, que pagarán por sus crímenes. ¡Suscrita, su madre! Le encantó Nicaragua, se enamoró de Nicaragua. ¡Jamás lo van a decidir! Todo sucedió porque ellos provocaron el muro. Ni pudieron, ni podrán. El comandante es tan tranquilo, tan accesible. La Iglesia Católica Sus templos, sacerdotes y obispos han sufrido virulentos ataques desde el inicio de la rebelión de abril. La dictadura se ha encargado de enfilar sus cañones contra la institución más creíble del país, según el latinobarómetro de las Américas. Urgimos a esos sectores que cumplan con su rol pastoral, los sectores religiosos, según el mandato del Santo Padre, el Papa Francisco. Les urgimos a abandonar caminos que siembran odio, separación y división. La campaña de ataques contra la Iglesia ha tomado mayor relevancia en las últimas semanas. Varias capillas fueron profanadas, robadas y asaltadas por personas desconocidas. Durante la operación limpieza, una delegación de sacerdotes, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Somertag, se movilizó a la Basílica de San Sebastián en Diriamba, donde fueron atacados por turbas del régimen. En ese ataque, los obispos hirieron en el brazo a Monseñor Silvio Báez y le arrancaron las insignias episcopales. No importa lo que hayan hecho contra nosotros, los golpes que me dieron, lo que me tiraron encima, la herida, es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo. Ese mismo año, el dictador Daniel Ortega en el acto de celebración del 19 de julio. Yo no sé si todos los obispos, quiero creer que no todos los obispos, quiero creer que el cardenal no sabía nada de esto. La emprendió en contra de los obispos y sacerdotes al acusarlos de golpistas y pretender descalificarlos como mediadores y testigos en un fallido diálogo nacional, invitación que el mismo Ortega les había extendido. ¿Por qué el odio con la iglesia? ¿Acaso la iglesia no tiene el coraje y debe ser su misión denunciar siempre la verdad y denunciar todas las injusticias que se cometen con nuestro pueblo? Esa es la misión de la iglesia. Y si la iglesia no lo hace, se vuelve cómplice. La iglesia católica siempre ha sido asediada y perseguida por el satinismo. Si no, revisemos un poco lo que ha sido la historia de Nicaragua y nos vamos a dar cuenta cómo los sacerdotes han sufrido vulneraciones de derechos humanos por esta dictadura actualmente presente en Nicaragua. Iglesias saqueadas, robadas, profanadas y asediadas. Sacerdotes golpeados, heridos, bajo amenazas y torturados. Es el escenario que la dictadura le ha ofrecido a la iglesia desde hace más de dos años. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos documentó 22 casos de ataques contra la iglesia en el 2019 y lo que va del 2020. A eso sabría que agregar los casos de asedio y profanación reportados en Masaya, Managua y León recientemente. El 31 de julio podría haber pasado como un día cualquiera, pero la dictadura perpetró un acto terrorista, calificado así por la iglesia por el incendio en la capilla de la sangre de Cristo que consumió la imagen de casi 400 años de antigüedad. Yo considero este acto un acto terrorista, y así lo quiero decir claramente. Quienes piensan que con estos actos de terror intimidan a la iglesia, se equivocan. Varios testigos observaron como un hombre encapuchado lanzó un objeto explosivo en la capilla y ésta tomó fuego quemando la urna, la imagen y las paredes internas de la cúpula. Era un joven, un joven así de mi tamaño, delgado, encapuchado con una camisa, traía algo envuelto en las manos. Llegó hasta donde nosotros, porque yo trabajo acá, y llegó hasta allá y nos dijo que venía a la sangre de Cristo, precisamente. Y nosotros le dijimos que era por este lado. Entonces, a los minutos nos dimos cuenta que se estaba incendiando la sangre de Cristo, y él se tiró todos los muros allá. La vocera del régimen se adelantó a la versión policial, y dijo que una veladora había provocado el siniestro. Se dio ese incendio, se combustionó, se quemó la estructura de aluminio, las cortinas de tela y las flores que la adornaban. Existencia de veladoras encendidas en el entorno de la sangre de Cristo se comprobó. Son las veladoras que encienden los peligreses, que buscamos siempre cómo pagar promesas a nuestros santos, y en este caso a nuestra sagrada sangre de Cristo. Mientras la primera versión oficial contradecía lo que dijo Rosario Murillo. La policía concluyó que el siniestro fue provocado por gases acumulados por el atomizador que aplicaban a los fieles que llegaban a la capilla a rezar a la venerada imagen. Una fotografía de la cúpula en la catedral muestra que las veladoras son unas luces LED en forma de llama que estaban a los costados de la imagen. Días después del ataque, el diario La Prensa y Confidencial consultaron a ingenieros químicos sobre la versión policial del incendio. Coincidieron en que sus argumentos son químicamente incoherentes e improbables. El atomizador que ellos presentan lo más que puede acumular son 200 mililitros de alcohol. Para llenar de vapores el área completa de la capilla, se tendrían que acumular entre 500 y 3 mil litros de vapores, aproximadamente. Para que se hubiera producido un incendio como el que se vio, explicó detalladamente William Marín, ingeniero químico. Lo ocurrido en la catedral de Managua recientemente está tipificado en nuestro código penal y también en la legislación internacional como un acto de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Y digo financiamiento porque esta persona que hizo esta detonación no creo que haya actuado de manera unilateral. Él necesitó una capacitación previa. Después del informe final de las investigaciones policiales, el cardenal Leopoldo Brenes sostuvo que el incendio fue provocado y que respetaba la versión de la policía. Nosotros mantenemos nuestra postura de que esto tuvo ahí una acción de manos criminales. Así que lo que nosotros dijimos el viernes lo seguimos manteniendo hasta este momento. Es un juicio. ¿Por qué lo hicieron así, señor? La conferencia episcopal de Nicaragua asegura que la profanación de la catedral metropolitana viene de aquellos que no toleran la verdad que predica la iglesia y recurren a la violencia para callar la voz profética. Calificaron la quema de la imagen de la sangre de Cristo como un acto violento, extremista, propio de un acto terrorista, premeditado y planificado para ofender gravemente la fe en Jesucristo Redentor y la propia historia e identidad nicaragüense. El ataque a la iglesia nicaragüense escaló a las esferas más altas de la religiosidad. El Papa Francisco, durante la misa dominical del Ángelus, expresó su cercanía con el pueblo de Nicaragua y calificó de atentado el incendio en la catedral de Managua que consumió la venerada imagen de la sangre de Cristo. Pienso al pueblo de Nicaragua que sufre por el atentado a la catedral de Managua, donde ha sido muy dañada, casi destruida. Y han dañado la imagen de Cristo que ha sostenido por mucho tiempo el pueblo fiel. ¡Sacerdón de asesinos! ¡Te conocemos! ¡Sabemos quién son! Los templos católicos han sido escenarios de protestas, refugios para los heridos y perseguidos por la dictadura. El 13 de julio del 2018, la Parroquia de la Divina Misericordia fue atacada por más de 16 horas a balazos por paramilitares y policías, que sacaron a los jóvenes y estudiantes que estaban atrincherados en la UNAM Managua como protesta contra el gobierno. En ese oscuro episodio, asesinaron a dos jóvenes y hasta la fecha no existe investigación alguna sobre los sucesos. El cuadro de Jesús de la Divina Misericordia fue atravesado por tres balas y es una réplica del original de Polonia. Hoy permanece con las muestras de la violencia estatal. En diciembre del 2019, una mujer de origen ruso roció con ácido el rostro y cuerpo del padre Mario Guevara, vicario de la Catedral de Managua, mientras realizaba confesiones. La mujer fue condenada a ocho años de prisión y puesta en libertad meses después. En las últimas semanas, la Iglesia Católica ha denunciado varios robos y profanaciones de sus templos religiosos. En Matagalpa, denunciaron que un grupo de motorizados usó como pista el atrio de la Catedral San Pedro Apóstol. En Managua, un conductor en estado de ebriedad destruyó los portones traseros de acceso peatonal y principal de la Catedral Capitalina. En 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el informe Libertad Religiosa Internacional, señalando que el gobierno Ortega Murillo, junto con sus grupos progubernamentales y activistas del partido, incitan al acoso, intimidación y ataques físicos contra el clero católico, los fieles y los lugares de culto. Desde el 2018, Ortega, sus paramilitares y la policía se han encargado de perseguir, golpear, asediar, incendiar, robar y destruir a la Iglesia. Pero al igual que la imagen de la sangre de Cristo, la Iglesia sigue en pie y comprometida al lado del pueblo nicaragüense. Los golpistas, los terroristas, los infames, que pagarán por sus crímenes. Le encantó Nicaragua, se enamoró de Nicaragua. El comandante es tan tranquilo, tan accesible.